Jury podría ir a la cárcel, la veracruzana es acusada de dañar patrimonio de la nación. Jury está en graves problemas, pues la intérprete es acusada de dañar el patrimonio de la nación. Ante esto, podría alcanzar hasta los 300 mil pesos o de 3 hasta 10 años de prisión, según lo establece el diario oficial de la federación. En Quintana Roo, piden que se castigue a la cantante después de que realizará una sesión de fotos, y grabar algunos videos en un área natural con estromatolitos, los cuales son unas esponjas que tardan muchos años en crecer y son protegidas. Es un acto de ignorancia y prepotencia, porque si es un área protegida, no es posible que ella se recueste haciendo un daño irreversible, comentó Mara Ibarra. La sesión fue de hace un par de días, cuando la jarocha acudió junto con su equipo técnico a Cuxanil y sin estar acompañados por algún tipo de autoridad ni tomar las precauciones adecuadas, dañaron este paisaje, considerado patrimonio natural de la humanidad, pues en realidad son fósiles, y los vecinos lo cuidaban mucho, y a ella le gustaron para recostarse en ellos, porque se veía bonito, comentó Guillermina Navarro, una turista que presenció el lamentable suceso. El trabajo que hicieron en el Luar Yuri lo pretende utilizar como parte de los audiovisuales para su gira tour tan cerquita. Pero ante estas acusaciones, la cantante Yuri de inmediato dio una entrevista a Maxine Woodside, en donde dijo tener una carta de autorización para la sesión de fotografías que hizo en Bacalar. Además, negó que la haya hecho en una zona protegida. Así que según la versión de Yuri, ella está libre de culpas, y no maltrató nada pues no era una zona protegida, y tenían derecho de grabar en dicho lugar. Suscríbete para más videos.